El hijo de la luz, de una leyenda de la lucha extrema, con ustedes, el hijo del bosque X-Fly. El hijo del bosque X-Fly. El hijo del bosque X-Fly. El único padre X-Fly en el mundo, de todo México, que amó el líder de Líos. De Líos. La lucha extrema, con ustedes, el hijo del bosque X-Fly. ¡Vamos a la lucha, bien precibida, en la torta, todos, sacamos pelones y siempre fumando moda. ¡Hora! El hijo de la misericordia, ahora. Pues, ¡hora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un trato de cabrón a cabrón, pero lo más importante es que nosotros lo hacemos por todos ustedes. Gracias.